¿Qué es el tema de la seguridad social? Lo que hemos visto, lo poquito que hemos visto, lo que hemos también investigado y primero quisiera presentarles, esto lo realizó el doctor Alberto Reyes, tiene realmente una, no es una página más bien, es como una especie de blog donde se juntan demasiados compañeros ortopedistas y empezaron a hacer preguntas de si habían tenido, qué tantas luxaciones de hormonales posteriores habían tenido y respondieron una muy buena parte de los médicos que están siguiendo su grupo y realmente se vio que eran, sí, algunos habían visto hasta un 87%, pero el número de eventos que habían visto realmente es muy poco, o sea, dos de los cirujanos realmente decían, sí, sí hemos tenido hasta 10 casos, 14 casos, etc. Pero la gran mayoría no pasaban de dos, tres, cuatro casos en toda la práctica profesional, entonces realmente no es tan frecuente, afortunadamente. La mayoría de lo que respondieron es que habían visto casos más agudos que inveterados y el tipo de lesión era ya sea por caídas o por electrocución o cosas por epilepsia, o sea, cosas de alta energía en realidad. Y muchas veces no eran diagnosticados, entonces los tratamientos que se les preguntó, muchos fueron por el lado quirúrgico, alrededor de un 35% y los demás hicieron algún tipo de gesto quirúrgico. De los quirúrgicos, como es un grupo que está más orientado a la artroscopía, yo creo que muchos de ellos sí respondieron que intentaron procedimientos artoscópicos en un 50%, o sea, ahí estamos. Entonces, se considera una luxación inveterada que tiene ya más de tres semanas, que ocasiona, muchas veces también hay debilidad de generación de los tejidos blancos circundantes. En jóvenes es por eventos traumáticos, como ya mencionábamos, epilepsia, alcoholismo, electrocución, etc. Generalmente ocasionan lesiones asociadas, como pueden ser fracturas de la glenóidea en muchos de los casos, pero lo más importante son fracturas de la cabeza. De la cabeza homeral. Y, desgraciadamente, muchas veces no lo diagnosticamos. Entonces, vemos un paciente que a veces tiene pérdida de las rotaciones y hace movimientos compensatorios. Incluso a algunos nos ha tocado recibirlos que ya nos mandaron a rehabilitación física y el paciente ya no puede moverse y no le han hecho alguna tomografía o algún estudio mayor. Entonces, yo creo que sí tener en cuenta que hay que hacer un buen estudio con una serie de radiografías en diferentes ángulos, una tomografía, un TAC, para poder llegar a un diagnóstico y en determinado momento poder interpretar qué tanto daño de la cabeza homeral tenemos ahí para poder tomar una decisión en cuanto al tratamiento. Algunos de los tratamientos son reducciones cerradas que generalmente son aquellos pacientes que tienen menos de 6 semanas o que tienen defectos no tan importantes y es algo difícil. Y estos pacientes que no tienen defectos muy grandes se pueden manejar en forma conservadora. Si es que no tienen una limitación, cuando menos de que su mano llegue a la boca o a la cabeza. O pacientes que no son candidatos por sus comorbilidades, pues realmente con reducirlos e inmovilizarlos pudiera ser suficiente. Si ya el problema es más grande y pensamos que va a haber un tratamiento quirúrgico, entonces tenemos que pensar en tres cosas principales. Generalmente hacerlo por abordaje anterior, aunque no exclusivamente. A veces tenemos que ir al abordaje posterior, como por ejemplo para una aplicatura capsular posterior. Y luego tenemos que pensar que esa cabeza la tenemos que reconstruir de alguna manera. Ahorita vamos a hablar sobre eso y ver qué vamos a hacer con el subescapular. Y luego ya inmovilizarlo a este paciente ahí. Dependiendo de los grados de impactación, ya sea que se haga una simple desimpactación o un injerto. La artroscopía, que es parte de lo que siempre como artroscopistas intentamos hacer. La primera que me tocó, ahí me tardé un buen rato tratando de desimpactarle. Fue un fracaso hasta que lo abrí de forma posterior. Realmente no es sencillo. Podríamos intentarlo, si tienen la suficiente experiencia, tratar de reducir esa cabeza. Y si no es un defecto muy grande, porque realmente no tendría caso nada más reducirla. Si tenemos un defecto mayor, pues mejor vamos a abrirlo y vamos a tratar el problema como debe ser. Entonces, una reducción abierta, ¿qué haremos con el defecto óseo? Hay un buen artículo de unos doctores españoles que dicen, si está hundido pero el cartílago todavía está íntegro, lo podrían partir el cartílago y luego rellenar todo el defecto y suturar el cartílago por encima. Esa es una opción. Si el cartílago estaba demasiado dañado, podrían poner injerto y desimpactarlo y poner arriba otra opción, es poner como una especie de tachuela metálica, como las Arthur Surface, etc. Pero la cosa es que hay que tratar de quitar ese defecto. Otro, lo que les decía que me tocó hacer, una aplicatura capsular posterior, también es una de las opciones. Y otra, la técnica descrita por el doctor McLaughlin, que es para hacer una transposición de la tuberosidad menor hacia el defecto y hacer que con esto se disminuya un poco la rotación y evitemos que se vuelva a luxar. Entonces, a veces cuando está muy inestable, gente sugiere fijarlos. En casos mayores, se puede hacer una hemiartroplastía o definitivamente, también puede ser una hemiartroplastía total, si es que la glenoides en un problema ya crónico, ya está afectada, pues hay que tratar de también reparar esa glenoides. Entonces, aquí un caso, por ejemplo, que nos pasó un compañero donde realmente había un defecto importante ahí y tomados los videos, vemos que la cabeza estaba luxada, ya tenía tres meses el paciente ahí con la cabeza luxada y con un defecto ya demasiado, demasiado grande. Y la cabeza está totalmente fuera de lugar. Otro caso también de una luxión posterior más reciente, en la cual incluso, este es un caso del doctor Mauricio González, que se pidió apoyo a un compañero de Estados Unidos también y lo que sugerían es que como el defecto no es muy grande, hacer una reducción y simplemente ver después de inmovilizarlo un tiempo, hacer rehabilitación, ya en fecha posterior, si es que había síntomas, intentar hacer como si fuera un replisage, pero al lado contrario, o sea, poniendo un par de anclas en el defecto y cerrar un poco lo que es el subescapular. Entonces, realmente, este tipo de problemas, si son relativamente recientes y el defecto no es muy grande, intentar reducirlos, intentar inmovilizarlos, intentar dar rehabilitación después de un tiempo. Pero si el problema es mayor, yo la verdad es que prefiero abrirlos y tratar de reparar ese defecto, reparando otra vez el subescapular. Muchas gracias. Muchísimas gracias.